El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió. A mí sin cojones, los pedigas, la lucha, la ficha, es porque el doble C. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió. A mí sin cojones, los pedigas, la lucha, la ficha, es porque el doble C. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si en las ocho recogeré un motete. Hoy vamos a perrear como se debe, porque yo sé que por qué hagamos la nieve. La mía es que lo sé, mami dime a ver, tu moto te mueve, hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, te aprendí en juego, llama al 911. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió. Yo, 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 yo me pongo problemático y matemático. Multiplico Jenny, no soy asiático, yo soy el que deja, piquete básico. Y el reggaetón es un mamotro clásico. Va de 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté, como Lebron Game, el rey 23. Va de 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, los pedigas, la ley, yo la pilla, el WC. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, los pedigas, la ley, yo la pilla, el WC. Nos pimos al galete, hasta las 7, pero si a las 8 le coge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que por qué como la nieve. Es que la ponía a perrear. Luis Cordobar Remix. J. Ángel. Y, 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 y el chino. Jajajajaja.